Los próximos 2 y 3 de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas considerará nuevamente el proyecto de resolución que pide poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. El gobierno de ese país persiste en ignorar el reclamo de la comunidad internacional y ha recrudecido el bloqueo a niveles sin precedentes. Ha sido una política fallida en el objetivo de subvertir el orden constitucional en Cuba, pero provoca carencia, dolor y sufrimiento injustificables a las familias cubanas al limitar el acceso a alimentos, medicamentos, combustible y otros bienes de primera necesidad. El bloqueo causa un daño real y significativo a los derechos humanos de los cubanos. Solo en los primeros 14 meses del gobierno del presidente Joseph Biden, las afectaciones ocasionadas por el bloqueo alcanzaron los 6.364 millones de dólares, lo cual dificulta nuestro desarrollo y priva al país de ingresos que podrían destinarse al bienestar de nuestros pueblos. La designación unilateral y fraudulenta de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo refuerza el impacto disuasivo e intimidatorio del bloqueo que tiene un marcado carácter extraterritorial y daña los vínculos legítimos que establecen gobiernos, entidades, bancos y empresarios con nuestro país y que daña también a los cubanos residentes en el exterior. El gobierno de Estados Unidos acompaña este atropello con operaciones de desinformación y desestabilización contra Cuba. La política de bloqueo sufre profundo aislamiento internacional genera descrédito a los Estados Unidos y concita el profundo rechazo de los pueblos del mundo. Cuba tiene derecho a vivir sin bloqueo.